Muy potente, tenía un audio muy potente, sí, sí. Parecía como un señor de armas tomar, ¿eh? No sé, ya me dirás, Antonio. Ahí hablaba, tenía una, sí, ya era mayor, claro. Desapareció desde hace tiempo, ya te digo que tenía su ejército, por lo menos. Mira, hace 15 años, por lo menos. Sí, sí, ahora llevaba la voz cantante, sí. Sí, bueno, no sé, yo me iba a ir así a ser. Y, ¿de dónde? Sí, Asturias, no te sé decir, sí, Avilés, Gijón, Oviedo. No sé de dónde salía, o de algún pueblo grande, de Pravia, no sé, no lo recuerdo. De allá, de un pueblo de allá, de la zona ocidental de Asturias, me suena, mi sabido. Sí, pero de tu indicativo no me acuerdo, ¿no? Y tú lo tienes por ahí, y me lo dices, pues, para reflexionar la memoria. Claro, claro, ese es el tema. Bueno, Sabino, sí, recuerdo que hablaba muy fuerte, hablaba fuerte con coraje, ¿eh? Hablaba, carajo, claro, como se dice aquí en Castaña. Esa es la historia. Bueno, pues, nada. Ese es el tema. Aquí somos varios técnicos ya. Como se dice, con lo que estuve ayer hablando, este está activo y también tiene tienda en CAE. Se dedica al tema de satélite, telecomunicaciones, por lo que he entendido, ¿eh? Y otras cosas, etcétera, etcétera. A ver, Antonio, eco 47 desde la unión, unión, eco 1, bravo, bravo. ¡Gracias! Zara, estaba, yo He Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.